Mamamela, bravo! Mamamela, ¿de qué nos va a hablar hoy en su Manuel de Carreño? Voy a hablar de la poca aristocracia que tenemos en este país. Bueno, Mamamela, adelante con su tema, expóngalo. El otro día, mi amiga Viviana Corcuera me invitó a una fiesta, la cual resultó ser el 40 aniversario de una revista que se llama Cosmopolitan o algo así. Supuestamente iba a haber pura gente bien. ¿Y cuál no sería mi sorpresa? Que de entrada veo que la reina del convivio era una tal Kim Kardashian. ¿Ustedes saben quién es esa golpa? Sí, claro, Mamamela, es la reina del reality show en Hermosillo. Hermosillo, ¿eh? En Estados Unidos me salió el... me salió en lo regional. Ah, sí, bueno, y también será de los... a de los reality shows, seguramente también hay que ser del talón, del mal gusto, del sobrepeso y de las enfermedades venerias. ¡Uy! Pero en que hoy yo hemos caído, que la sociedad mexicana enaltece prostitutas. ¡Ay! No es tan prostituta, ¿eh? Solamente he hecho uno o dos videos pornos, pero su mamá estaba ahí, su mamá estaba... Ahora, la presencia de la tal Kim Kardashian estaba al nivel de la concurrencia. ¿Por qué? Pues estaban puros actorcillos y actricillas de Televisa, que más que artistas, parecían delincuentes o meseros. ¿Qué es eso que se llama Ana Brenda? Cuando la vi, les di mi abrijo. Pero luego me enteré que trabaja en las telenovelas, tú. Imagínate. Y bueno, ¿y qué más pasó en esa fiesta? Ay, mira, no sé. Cuando me quisiera sentar en la mesa Gloria Trevi... ¿Qué? Uy, claro, así como te pusiste... ¿Sí? Así dije, ¿qué? Y uy... Pero no sin antes gritarle a ella, a las estrellitas de televisión y a la tal Kim Kardashian... ¡Bola de gatos! ¡Dejen de ensuciar mi país! A ver, mamá Mela. Si se la pasó tan mal, ¿por qué hoy lunes sigue borracha? Exacto. Sí, o sea, muy mal, pero se tomó todo, ¿o qué? No, 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 no. La borrachera la agarré inmediatamente después. Digo, para poder pasar el trago amargo. Y total, me seguí a César aquí con ustedes, fíjense. Por cierto, los invito a todos a que la sigamos en el pie de colchón. Y yo, antes de irme, me despido como siempre con las dos M's. Menos meretrices. Mamá Mela. ¡Salud! ¡Se van a quedar sin trabajo! Mamá Mela, volvemos. ¡La noche es seguir! ¡No, de la... ¡Adiós! Gracias.